6 de la tarde, 37 minutos, continuamos en Pase a la Liga para hablar ahora con los primeros entrevistados del día, estamos hablando de un partido importante que se viene en la definición del torneo de primera división, si bien todavía falta es un lindo partido que se viene mañana 15.30, estamos hablando de Unidos de Olmos, frente a Estrella, 15.30, mañana en 43 y 184, como decíamos un lindo partido, nos visitan por el lado local Ezequiel Quirós y también Matías Zamaniego del lado de La Cebra, empezamos con Ezequiel, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias. Y Matías Zamaniego, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, chicos, como decíamos, lindo partido, por lo menos para nosotros que lo vemos desde afuera, son dos equipos que vienen peleando, ¿cómo lo viven ustedes y cómo se prepara un partido así que puede ser tan trascendental para lo que se viene? La verdad que bastante trabajo va a hacer, es un partido que puede finir bastante para ellos y para nosotros seguir dando pelea en lo que sigue el torneo. Muy bien, han quizás caído en un momento en el que también hay que ver cómo responde el grupo también para este tramo final y por ahí no se habían preparado desde el inicio para la pelea del torneo y de repente estuvieron en esa situación, se imaginaban vivir este momento y también, bueno, contanos un poco cómo ha sido esta semana después de lo que había sido esa caída. La verdad es que, como decís, todavía no llegamos a caer en lo que estamos haciendo, no nos habíamos preparado para estar peleando un campeonato, veníamos mirando la tabla de abajo, que era lo primordial y poco a poco se fueron dando los resultados y nos encontramos allá arriba y todavía seguimos pensando en seguir sumando y esperar a que se den las cosas. Mati, contanos cómo lo viven del lado de Estrella, ustedes hoy punteros, dependen de sí mismos, pero sabemos que es muy parejo todo, ¿cómo han vivido esta semana previa también pensando que tienen un partido difícil? No, más que nada tranquilo, pensando en el rival, como todos los fines de semana son partidos complicados, ya a esta altura no hay partidos fáciles, pero nada, más que nada tranquilo, dependiendo de nosotros, como decís, y bueno, ir a buscar los tres puntos que es lo que vamos a hacer mañana. Bien, tienen la última Copa de Campeones como un antecedente reciente en el que les fue bien y que se formaron aún más como equipo, porque son chicos que se vienen repitiendo hace mucho en cuanto a nombres, con varios experimentados, también algunos chicos que se han sumado. ¿Cómo estás viendo al grupo? ¿Cuánto les sirvió también haberse consagrado en esa Copa? La verdad que muchísimo, fue una Copa muy importante para nosotros, la verdad que el juego que tenemos nosotros se ve reflejado en ese torneo, y creo que hasta el día de hoy lo llevamos, por eso estamos donde estamos, ¿no? Bien, ese, contanos cómo te imaginas el partido de mañana. Ustedes en algunos partidos les costó, pero en líneas generales han sido fuertes en Olmos, e imagino que apuntan mucho de los puntos que faltan en ganar ahí. Pero bueno, ¿cómo se hace también cuando toca justo el puntero, y que ustedes también están allí arriba, para poder quedarse con los tres puntos en casa? Y estamos preparándonos como lo hicimos tanto con Everton y todos los equipos de arriba, los que estaban peleando. Con Criba también nos pasó lo mismo, llegamos puntero y fuimos con el pensamiento de nada, de seguir implementando nuestro juego a nuestra cancha, que es lo que mejor nos sale. Y nada, ahora que recibimos al puntero, implementar el mismo funcionamiento que hicimos la otra vez, y confiando en nuestros jugadores. Ezequiel, bueno, buenas tardes a ambos, gracias por acercarse. Quizás vienen demostrando un nivel muy bueno en lo que viene siendo la apertura. ¿Qué crees que tienen, cuáles son las armas que tiene hoy unidos para lastimar a una estrella que da pelea y que parece que buscará en su cancha justamente llevarse tres puntos claves? Hola, buenas tardes. Yo creo que, como hablaba hoy con Mati, le decía, lo mejor que tiene y vea en su equipo es el mediocampo, y lo que unidos tiene es un buen plantel en todas las líneas. Está bien preparado y confiado en lo que tenemos que hacer. Me imagino que vos llegaste este año para lo que es la campaña con unidos, pero el equipo tenía como objetivo escapar de la zona de los promedios, que era una situación que atenuaba el año pasado. Volvió Somariva, que es una pieza importante en el equipo. Llegaron varios jugadores, caso la vuelta de Marco Sánchez, vos con Dylan Quirós. ¿Con qué club te encontraste y cómo fue cambiando ese pensamiento de saber que de una fecha a otra empezaban peleando el torneo los promedios y hoy están en la segunda posición peleando por la apertura? Cuando llegué al club me encontré con un grupo bastante bueno, muy unido. La verdad que los he enfrentado a los chicos y hoy en día, como decís, me sumo a este torneo. Y la verdad que recontento, creo que lo disfruto día a día, todos los entrenamientos. Es un lindo grupo con grandes compañeros y la verdad que creo que, como decís, el plantel venía peleando un descenso, más que nada sumando. Y hoy en día, como le dije a Flor, es representar lo bueno que hicimos en la pretemporada, con esfuerzo y sacrificio, y hoy el premio es estar ahí arriba. Matías, es un partido bisagra porque le sacan tres puntos a unidos y en caso de ganar pueden estirar esa ventaja sin depender de lo que haga tanto Nueva Alianza como Adip. ¿Lo ven como la posibilidad de ser el candidato firme en caso de ganarlo al partido y estirarle esa ventaja que hoy llevan ante el segundo? Creo que sí, la verdad que como decía anteriormente, vamos a enfrentar un rival muy duro en una cancha complicada. Eso no quita de que vamos a ir a hacer otro juego que nos llevó hasta donde estamos. Pero creo que vamos bien, vamos fuerte y confiado en que los tres puntos los podemos llevar. Y últimamente nosotros habíamos hablado con Ezequiel Sosa, con la bestia, cuando se incorporó a Estrella a mediados de este torneo y nos preguntábamos qué le puede llegar a dar a un jugador que sabíamos lo que hacía a un equipo que venía de ser el campeón de Copa de Campeones, que venía plasmando su juego. ¿Cómo fue la integración de él? Un hombre importante que viene siendo un goleador en el equipo. ¿Cómo fue la integración de la bestia de este plantel que busca dar pelea? La verdad que es muy buena, la verdad que no da mucha satisfacción en los goles, una gran persona. Y bueno, como te voy a repetir, en el equipo, en el plantel, se incorporó muy bien dentro de todo. Y bueno, nada, se ve reflejado en la tabla de goleadores, está ahí arriba. Y nada, una gran persona como te voy a repetir. Ezequiel, ustedes si bien están hoy por hoy a tres puntos, si dependen de ustedes para volver a tomar la punta, en estas 11 fechas, 10 fechas, hay un partido clave que me imagino yo que lo están pagando caro. Decime si es así, con Brans en ese 3-3 que se le escapa en la última jugada. ¿Hoy lo están sintiendo en el plantel? Hola Claudio. Sí, como decís, es un partido que por ahí se nos escapa en el final, que hoy en día serían otros números ahí arriba en la tabla. Y la verdad que se nos escapó en el final y es un partido que hoy en día nos ha retrasado un poco en lo que es la pelea. Después llegan perdiendo, pero creo que en el plantel pierden tres piezas claves, como si bien ahora vuelve Marco Sánchez, pierden a Lucas Méndez, a Nico Toscán y también Dylan Quiroz. Recién me comentabas la lesión que tiene. Me imagino que también es un equipo y un plantel que debe revertir esa situación y reponerse ante estas adversidades. Sí, la verdad que sí, tenemos tres bajas importantes, pero el plantel está unido, que es lo que siempre nos trae satisfacción. Y la verdad que tengo compañeros que se matan día a día queriendo tener un lugar y creo que van a reemplazarlo bien. Ese, contanos un poco cómo es jugar con tu hermano ahora en Unidos, siempre, bueno, juntos por varios lados, allá por la zona oeste siempre igual, pero bueno, una nueva experiencia y con qué club se han encontrado, porque bueno, en este caso se quedaron por la zona, pero se encontraron con otro club. Sí, corrijo, es mi sobrino. Ah, es tu sobrino, siempre le digo hermano, perdón. Ya pasó esto, creo. Sí, la verdad que cuando hablé con el chino, con Goñi, me dijo si me interesaba sumarme a las propuestas de Unidos, de incorporarme al club, le dije que me gustaba, siempre tuve ganas, empecé jugando ahí de chico y algún día iba a pegar la vuelta. Y nada, mi sobrino es como, decís, en sí un hermano y es todo, porque siempre me acompaña a donde voy. Y yo le dije, me voy a unidos y él lo pensó, lo pensó y decidió seguir. Y pongámosle, sigue siempre al lado mío con mis pasos. Y nos encontramos muy bien en un plantel que, ya te digo, nos recibió con los brazos abiertos y nada, muy contentos. Claro, además el club le abrió las puertas a los dos, porque podría haber dicho, no, viene de chaca solo. No, no. Ahí hubiera estado difícil. Sí, no, cuando me sumo, yo sabía que Dylan iba a venir conmigo, porque ya te digo, seguimos los mismos pasos, siempre la misma pasión, y estar juntos es algo que lo disfrutamos juntos al fútbol, y más así en familia. Muy bien. Mati, hablábamos un poquito fuera de micrófono acerca de tus pasos por River, por estudiantes, sos joven aún, con 22 años, siempre el jugador espera alguna propuesta. Bueno, no sé bien en qué andarás ahora, pero contanos cuánto te han servido esos pasos, cómo fue un poco de tu historia futbolística. Sí, la verdad que tuve unos años en estudiante, estudiante pasé a River. La verdad que es muy bueno, la verdad que me sirvió como jugador muchísimo. Recibí mucha experiencia, tanto en estudiante como en River. En estudiante me fui por mis cuentas, en River quedé libre, pero como te voy a repetir, me sirvió mucho como jugador y aprendí muchísimo. Bien, ¿y cuánto le puede servir la liga a un jugador que quiere pegar el salto? Porque se ve cada vez más chicos que logran estar en las juveniles, o en alguna categoría un poco más mayor de lo que tiene que ver con clubes profesionales. Es difícil el paso, también muchos chicos quedan libres, y eso es un bajón también, como se suele decir, para después incluso volver a la liga. ¿Cómo se vive eso también para que no afecte y poder seguir luchándola en el fútbol? La verdad que lo primero es complicado la adaptación al juego en sí de la liga, venir jugando en un equipo de grafas, otro juego, otra cancha. Venir a jugar a la liga es complicado, pero no quita en hacer tu juego, digamos, en hacer lo que uno sabe. Pero sí, sí, por lo que pude, este poco tiempo que estoy en Estrella, me adapté bastante bien, me ayudaron a la adaptación, los compañeros. Pero no, la verdad que es muy bien, sirve mucho como jugador, sirve mucho donde toque jugar, siempre es bueno tener minutos y competencias, sea donde sea. Bien, igual en Estrella hablan muy bien de vos como un crack que se sumó y que está aportando mucho juego. De hecho, te ha tocado entrar en algunos partidos desde el banco y también sacaste diferencias, quizás por esa condición, agarrar defensas cansadas con tu velocidad puede ser una buena posibilidad para destacarte, vos lo ves así, contanos si sentís también dentro del plantel un apoyo hacia vos por lo que podés dar, y además, ¿qué te dicen los más grandes? Que si bien vos venís de estudiantes, de River y demás, ellos son los que conocen la liga y probablemente te han aconsejado para que te puedas adaptar rápido. Sí, sí, obvio que sí, obvio que te aconsejo, obvio que te dicen, te van llevando de a poquito, pero... Te imagino a Oviedo, por ejemplo, aconsejándote, pero no sé. Sí, sí, sí. Capaz que no es el más aconsejador. No, no, me ha dicho en ciertas ocasiones cómo se plantean, si el juego en la liga y todo eso, cómo es el ambiente. No me creo un crack ni nada por el estilo, siempre trato de aportar y sumar donde me toque, ir del banco o de entrada. Es como vos decís, a veces me ha tocado entrar en segundo tiempo, agarrar defensores cansados. Sí me destaco por la velocidad, por mi juego, trato de hacer mi juego, aunque a veces se me complica un poco, pero lo intento. Pero bueno, más que nada es eso, sumar donde le toque a uno y aportar lo que más se pueda para el equipo. Bien, ¿y qué se viene ahora para tu carrera? Primero te quiero preguntar qué sentís por estrella, por ahí no estás hace mucho, pero te han recibido bien y no te sumaste mal dentro del grupo y en lo futbolístico, pero cómo lo venís llevando vos y qué esperás de tu futuro también, teniendo en cuenta esto que decíamos, que tenés 22 años nada más. Sí, la verdad que dentro del plantel y lo que es institución de estrella lo único que tengo es palabra de agradecimiento. La verdad que se portaron tanto los chicos como cuerpo técnico y dirigencia muy bien hacia mí. Es lo único que te puedo decir, solamente palabra de agradecimiento nada más. Y después respecto a lo otro, bueno, esperar el mercado de paz, a ver qué sucede y siempre como jugador soñar y volver a poder jugar en lo que es la AFA, ¿no? Muy bien. Ese por tu lado, contanos un poco de qué esperás para el futuro, seguir en Unidos, no sé si pensás en alguna chance futbolística, pero bueno, puede ser siempre, nos contaste recién que estás por ser papá, no sé si primerizo o si ya tenés hijos, pero bueno, es una situación que también afecta a la vida del jugador, sobre todo liguista, que además de tener que trabajar, de tener que estudiar o lo que haga, además con un hijo, una hija en tu caso, también puede ser más complicado. ¿Cómo pensás tu vida ahora para lo que viene? No, hoy en día siempre se lo digo, como dice Mati por ahí en el mercado de pases, así no importa la edad, siempre aparece una propuesta que quiere tentar, pero hoy en día pienso en mi novia, en mi nena y en Unidos. Tiene que ser algo muy importante para que decida bien y consultarlo. Y nada, hoy en día sigo pensando en unidos hasta el mercado de pases. Muy bien, hace bastante, igual que estás por la liga, ¿qué significa para vos jugar en la liga? Más allá de lo que ya hablamos, familiar con tu sobrino, tener la posibilidad de todos los fines de semana jugar por la camiseta y también, bueno, con todo el sentimiento que eso requiere, cada jugador en su club, pero bueno, ¿cómo lo vivís vos? Sí, yo día a día ya en los entrenamientos ya lo disfruto bastante, estando con él, paso tiempo con él. La verdad que jugar con mi sobrino es algo muy hermoso porque supongo que es como un hijo más chico nomás. Es tu hermano. Sí, es hermano, todo. La verdad que uno se siente cómodo, teniendo a alguien al lado que es familia y nada, lo disfruto día a día y él lo sabe como él me lo demuestra a mí también. Mati, Estrella, si algo que tenía en este comienzo de apertura y de hecho lo padeció el año pasado, era de local no poder hacerse fuerte. Fecha tras fecha en este campeonato lo fueron mejorando y fueron sumando a tres. ¿Crees que hoy por hoy el presente que están teniendo en partes es por haber ganado la mayoría de los partidos de local? Creo que sí, la verdad que nos costó mucho al principio ganar el local, fue algo terrible para nosotros que no podíamos superar, pero bueno, sabíamos que teníamos que revertir eso, en alguna ocasión se nos iba a dar, pero gracias a Dios pudimos hacernos fuerte de local, que es lo primordial. Cuéntenos un poco de lo que dicen los entrenadores. Por el lado del Xhaka, Goenis hace ya un tiempito que está y se ha sumado bien a este grupo, por ahí tiene mucho que ver los resultados que se van dando, en el caso de ustedes les está yendo bien y es muy injusto también a veces el fútbol porque no se te dan dos o tres resultados si te tenés que ir. Bueno, en el caso de Goenis no pasó, pero ¿cómo se llevan ustedes con él? ¿Qué es lo que les pide? ¿Cómo también se ha metido en el grupo? ¿Cómo también se ha metido en el grupo sabiendo que es una persona que ya estaba en el club y que lo quería mucho? Sí, la verdad que describirlo al chino te lo diría simplemente como le digo siempre, es un enfermo nomás. Muy eufórico. Sí. Lo has vivido en la cancha, como grita, es un entrenador que te pide el 110% siempre, que nunca te rinda, siempre te está apoyando, es un tipo que es muy compañero y siempre está para apoyarte o escucharte. Bien, en algunos partidos unidos empezó perdiendo y tuvo que remontar desde atrás. En Branson pasó, más allá de que se les escapa en la última, lo habían logrado dar vuelta. También contra Portenio, por lo menos en los partidos que me tocó ver a mí, ¿son un equipo que también ante la adversidad se suele hacer fuerte o por lo menos no se dejan caer y justamente tienen con qué poder ir a dar vuelta a los partidos? Es un equipo que nunca se va por vencido, así estemos siempre abajo, salimos con la mentalidad de querer levantar y revertir la situación y siempre la motivación está entre compañeros, capitán y cuerpo técnico. Muy buenas tardes Matías y Ezequiel. Le pregunto a Matías, ya que utilizo el pie que dejó Florencia, ¿qué es lo que te aporta y cómo lo vive en el día a día a Zarco en el caso de Estrella? Y bueno, ¿qué importancia tiene también el liderazgo de un entrenador que ha logrado continuar con una línea que venía respetando los entrenadores anteriores en la institución? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, lo que pide el técnico en sí es paciencia, tratar de tener la pelota lo más tiempo posible, jugar, jugar por abajo, que es lo que en sí el club es donde el negro quede, hacia eso, y en tres cuartos en adelante tratar de ser profundo, tratar de no dudar, y nada, en el ataque ser profundo, tener paciencia, mover la pelota, que es lo que también llevó a que Estrella pueda ser campeón en la Copa de Campeones. Bastante más tranquilo Zarco que el chino Goni, no sé si lo viste a Goni, pero Zarco suele ser más tranquilo. Sí, sí, dentro de todo, no lo conozca el técnico de golmo, pero sí, sí. Mañana lo vas a conocer. Bueno, esperemos. Lo vas a escuchar más que nada. Y después una pregunta para los dos, ya llevan un tiempo considerable dentro de las instituciones liguistas, ¿cómo analizan este torneo Apertura que tiene muchísima paridad y que quizás, a diferencia de otros, llegando ya a la décima jornada, tiene a varios equipos en la pelea por el título? Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que sí, tenés razón. Nunca vi un campeonato así, tan peleado, como nos pasó a nosotros. Un equipo que pierde un punto, se prende otro. Adib, Alianza, Estrella Unidos, Porteño hasta la fecha pasada, como venía. Creo que son... No sé cómo describirlo, pero creo que fue o será uno de los mejores torneos que se está jugando. Bien, estamos con Ezequiel Quiroz, de Unidos de Olmos, y también con Matías Amaniego, de Estrella. Nos acercamos al final, chicos. Gracias por haber venido los dos. Ema, antes, quiere hacer una pregunta. Sí, ahora la vas a tener que hacer. Sí, preguntarle por ahí lo que venía diciendo acá. Ezequiel mencionó una serie de equipos que venían peleando lo que era la apertura. Estrella, hasta hace pocas fechas, quizás no estaba en ese lote. ¿Hubo algún partido bisagra que ustedes dijeron, bueno, nosotros podemos pelear el torneo y que hoy los tiene justamente como punteros? Creo que en sí todos los partidos son importantes. Creo que lo más importante de todo es sumar de A3. Sabemos que estando abajo, de todas maneras dependemos de nosotros y también un poco de ayuda a los de arriba. Pero nos llevó a eso, ¿viste? A ganar, a seguir sumando a A3, que es que nos llevó hasta donde estamos. Chicos, gracias por haber venido. Manda saludos también el cuerpo técnico de la selección femenina que está escuchando el programa, así que aprovechamos a mandarle saludos también después de un nuevo entrenamiento. Nos acercamos a las 7, así que, bueno, les agradecemos. No sé si quieren aprovechar para mandar saludos, dar algún veredicto de lo que puede ser partido de mañana. Empezamos con el Chaca y, bueno, nuevamente, como les decíamos, gracias por venir, porque sabemos que es un viaje largo, tanto de Olmos como de Berizo, no es fácil venir hasta acá. Bueno, yo agradecer a la familia, mandarle saludos a toda la gente de Unidos, que mañana vayan a la cancha, disfruten del espectáculo que va a ser muy lindo, va a ser como una final este partido, creo que puede definir bastantes cosas, tanto para nosotros como para Estrella y para los equipos que nos siguen. Y la verdad que, nada, que vayan y disfruten del aliente hermano. Muy bien, ¿tenemos nombre para la nena? Sí, Elena. Elena, bueno, que salga todo bien con Elena, saludos también a la familia entonces, y bueno, también nos estaremos cruzando en algún partido. Y por el lado de Mati, ¿algún saludo? No, nada, saludo al plantel. Bueno, nada, como todo, mañana vamos a buscar los tres puntos, va a ser un gran partido y creo que un lindo espectáculo para verlo, ¿no? Chicos, gracias y lo mejor para mañana paramos. Muchas gracias.